21 horas 20 minutos en toda la República Argentina. Le quiero dar un fuerte aplauso a todos ustedes, a toda la tribuna que está acá. Que le demos el recibimiento que se merece al hombre que convirtió el gol con el cual Unión salvó la categoría el domingo. Estamos hablando del colo. Gonzalo Canse, por favor. Impresionante. Impresionante. Me da tribuna que tenemos para vos hoy. Impresionante. ¿Cómo ande eso? ¿Todo bien? Falta Gladys acá y tenemos a todos los del canal. Sí, la Gladys está presente en casa, así que no falla. Le mandamos un saludo. Genia, tu viaje es una fenómena. ¿Estuvo en la cancha? Sí, estuvo. ¿Estuvo en el gol? Sí, de local infaltable. Yo fui para el lado donde estaban ellos y estaba ahí. ¿Estaba ahí, en tejido? Sí, sí. Ah, qué lindo. Ahí está el gole, mirá. Ya arrancamos viendo el gol. El delirio. ¿Ahí lo señalás? Están las nenas. Están las nenas. A las nenas, mirá. ¿Cuántas nenas tenés? Dos. Juana y Paulina. Juana y Paulina, ¿cuántos años? Siete, Juana y Paulina, un año y nueve meses. Chiquitita. Las dos con la camiseta, el número seis. Está con el número seis. ¿Están con Gladys ahora? Ahora estaban con Gladys y después la iba a llevar de la madre. Así que ahí van a estar, sí, van a ver si la podían ver también en el programa. Gonza, ¿qué sentiste cuando entró? ¿O te quedó ahí ese momento? No sé. Un desahogo terrible. Viste, uno como jugador siempre antes del partido o la noche anterior se pone a pensar y piensa, mirá si me toca hacer un gol después de tantas situaciones que uno vivió, de todo lo que te lleva al fútbol, lo que te genera al fútbol y te ponés a imaginar y también te ponés a pensar cómo puede llegar a ser un gol tuyo, de en seda, fuera del área, lo que sea. Y bueno, se dio que entró, me salió como me salió de derecha, incluso que la podía haber tirado a las nubes y bueno, cuando vi que entró no sabía para dónde correr, festejé como me salió y la verdad que una alegría inmensa, un desahogo terrible de tanto sufrimiento porque las últimas semanas fueron complicadas, veníamos bastante bajoneados, muy golpeados y bueno, eso creo que fue ese desahogo del gol, una alegría terrible. Pero qué lindo todo lo que se vivió después, ¿no? Después del gol, el festejo, los hinchas, el desahogo, ustedes, yo veía millones de publicaciones en las redes que hacían con el grupo de trabajo, uff, ya está. Sí, 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 todo, incluso creo que la mayoría lloró, incluso lloró. ¿Cómo no vas a ver? He hablado con chicos que cuando vieron que hice el gol decía que se le había puesto la piel de gallina. Vos recién los contabas y se merizaba la piel. Sí, y son cosas que uno adentro de la cancha o como jugador capaz que no se da cuenta. Incluso hablábamos con los chicos el otro día, la alegría que veíamos en los más chiquitos que iban y te pedían las medias o un par de canilleras y vos decís, mirá lo que generás con el fútbol y no te lo imaginás porque vos vas a entrenar todo y pensás que a lo mejor afuera esas cosas después ni las ven, pero vos pasas en esta situación y la verdad que son cosas hermosas y te llenan de orgullo, ¿no? Bueno, dejaron la vida, Colo. Dejaron la vida porque venía brava la parada, se les complicó por un momento la temporada, perdieron en Ramallo, había que ganarle al D, pero que además también se estaba jugando la clasificación ahí en las últimas fechas y la sacaron adelante. ¿Por qué? ¿Por qué lo sacaron adelante? Y por la unión del grupo. Eso yo... ¿Cómo lo destacan todos? Sí, porque la verdad que es un grupo de pibes que siempre tiramos para adelante, más allá de la adversidad que pudo haber este año o lo que fuese, el grupo fue siempre muy unido y eso es lo que te lleva a los grandes resultados también, ¿no? Entonces eso es como lo principal que hace que las cosas después salgan bien. Y el grupo es unido y mixto también, tiene gente grande, tienen gente que conoce el club desde hace muchos años y se amalgamaron bien todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Todos encajaron perfecto. Sí, 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 eso. Por ahí los más grandes, nos reímos los más viejitos, Nico Pautazo, yo y Mati Grandi éramos. Y después la verdad los otros eran menores de 25. ¿Cuánto tenés con vos? Yo tengo 33 cumple horas, 34. Es un pendejo. Incluso hasta nos reíamos cuando estaba Nis, ah, Toto Nis también. Claro. Otro de los más grandes y cuando el profe nos mandaba al último grupito a correr, ya nos está haciendo retirar, profe, ¿viste? Los más viejos, es que los más pibes vuelan, ¿viste? Entonces, bueno, nosotros, pero sí, lindo grupo, lindo. Y nos llevamos todo bien, incluso no hubo peleas nunca y siempre tiramos para adelante. Arranca el partido, tienen un penal, Ciro que no la puede convertir y empieza a pesar también, ¿no? Porque ahí fue un bajón de ustedes anímico en ese momento del partido. Te puede meter un tiro en el palo, una que tapa bien a Agustín. Quieras o no, te juega muchísimo la cabeza. De poder estar festejando un gol, agarrarlo y vos decís la pucha otra vez. En el arranque aparte. Sí, y otra vez a pelearla para tratar de convertir que... Y te juega muy en contra, por ahí te hace tener desatenciones que no tenías que tener y bueno, pero por suerte se nos pudo dar después enseguida en el segundo tiempo y bueno, era después cuestión de acomodarse y pelearla hasta el final y aguantarlo. Ahora, contame de vos en lo individual, ¿cómo viviste esta temporada con tu vuelta al club desde el inicio y cómo la desarrollaste por completo hasta este partido que le da la salvación con tu gol? Sí, bueno, pero ahí te cuento. Yo prácticamente llegué para reforzar la liga. Claro. Y terminás haciendo el gol, es increíble, las vueltas que tiene el fútbol. Las vueltas que tiene el fútbol, eso lo destaco. Y fue así, yo fui para reforzar la liga, para sumar al plantel, porque también muchos pibes, como hablábamos antes. Y bueno, después, como yo sé, tenés que romper el lomo si querés estar. Doble sacrificio, yo salí a trabajar a las 4, me iba a entrenar, siempre al palo, siempre al palo, porque si no entrenaba, hoy en día no podés competir. Y bueno, siempre me brindé al máximo en cada entrenamiento y bueno, estaba la expectativa, empecé a ir al banco, hasta que después viste que siempre puede haber lesión, era un plantel corto y hasta que en un partido me metí de titular contra Gimnasia de Concepción. Justo. Y bueno, se dio la suerte que ganábamos ahí, bueno. Mi debut en el Federal A con 33 años, imagínate. ¿Quién me iba a imaginar? ¡Qué barro! Y bueno, de ahí estuve siempre en el plantel, sumando, cuando iba al banco o al Federal, siempre jugaba en liga. Así que, y bueno, se dio, que tocó las instancias finales de estar ahí, ponerle el pecho y la verdad que dimos todo para poder lograr lo que queríamos. Ahora, Gonza, solo vos sabés el esfuerzo que hacés. Porque recién decía, yo salgo de laburar, ¿a qué hora? A las 4. A las 4 de la tarde. Y tenés a tus nenas y tenés tus cosas, a lo mejor tenés ganas de decir, bueno, me pongo las patas en el sillón y listo. Y vas a entrenar con lo que eso significa, los resultados no se daban. Solo vos sabés lo que tenés ahí, ¿no? Sí. Es que todo jugador es un mundo y cada jugador sabe el sacrificio que uno hace. Por ahí, yo estoy acá, tengo mi familia acá, pero hay chicos que son de afuera y tienen la familia lejos y también es un sacrificio enorme. Pero bueno, es fútbol y creo que uno lo hace por el amor al deporte. Y uno no se pone a ver si estás cansado después del trabajo. No, yo agarraba la bicicleta, ni bien fichaba, agarraba la mochilita y la bici y me iba a entrenar. ¿A qué hora estabas en el club? A las 4 y media ya arrancábamos a entrenar. No, no seas loco. Entonces, esas cosas por ahí no las pensás, dejás el cansancio guardadito a un costado y vas y le metés pila porque... Y a ver, es chip, porque venías del quilombo, el laburo también, de la diaria y te metés con otro chip totalmente distinto. Sí, y aparte el deporte te ayuda también a liberar un montón y eso es lo lindo. Así que bueno, lo disfruté, lo disfruté. Sufrí muchísimo este año, sufrí muchísimo, pero lo terminé disfrutando y bueno, con la alegría del domingo más todavía. ¿Y cómo te sentiste desde lo deportivo? ¿Te sentiste que estabas bien, que te faltaba un poco? ¿Cómo te sentías en el choque con los delanteros? Porque hay muchos pibes que vos lo decías, que están físicamente impresionantes y te pasan por encima los pibes. Sí, sí, no, al principio, te soy sincero, me costó un montón, porque se nota muchísimo el cambio de la Liga Rafaelina a tratar de competir con los chicos que prácticamente están preparados para otro nivel. Incluso yo, por ahí en los entrenamientos, me reía, apenas llegué, que me agarraba el tanque Rodríguez, me la tiraba larga, no lo agarraba más. Entonces, bueno, después es cuestión de sacrificio, de ponerse bien, de entrenar duro y ponerse a la altura. Fui, creo que de menor a mayor y la verdad que me sentí bien las veces que me ha tocado jugar, creo que pude estar a la altura y la verdad que eso me deja contento porque creo que el sacrificio, el entrenamiento que uno hace, le da su fruto después. ¿Qué se siente leer hoy en las redes? Antes, gol histórico, gol que va a quedar en la historia, con el gol de Hansen salvamos la categoría. Leía que gente que te saluda por las redes, te habrán llegado miles de saludos de amigos, de los chicos de Unión. ¿Qué se siente el día después o la noche? Llegás a casa y decís, loco, me está pasando, por fin me está pasando, ¿no? Sí, creo que todavía no caigo, porque incluso un montón de gente me saludó, dimos mucha alegría a mucha gente y eso es lo que te llena de orgullo. Incluso hoy mi vieja me contaba ayer que salía del banco y uno le decía, ahí va la mamá de chico que salió Unión, hoy a mi viejo. Entonces esas cosas vos decís, mirá lo que logramos. Y es hermoso, es hermoso. La verdad que cuando me tiré ahí en el piso que me agarraba la cara, creo que se me cayeron varios lagrimones. ¡Qué lindo! Sí, y el después, es una locura. A ver si tenemos el gol ahí, yo siempre le pido estas cosas al director que me debe decir de todo porque tiene que buscarlo, pobre. Ahí está, mirá, ahí está el gol. A ver, mirá el centro y con derecha lo hace. Vos sabés que haces un golazo, ¿no? Porque definís bárbaro. Ahí está el fetejo, mirá, 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 lo que es esto. Ahí se cae Gonza y se van tirando todo. Pero mirá la gente atrás, mirá los pibes, mirá los pibes. Los pibes desesperados queriéndose trepar al tejido. Ahí llega la acción, el cabezazo, el arquero que tapa medias. ¿Quién la huelca aquí, Joaquín? Sí, Caste. Castelano la mete, el rebote. Otra vez. Mirá vos, mirá, me va esa pelota, pasa por 200 piernas, colo. Se tenía que dar el destino, ¿eh? Sí, se tenía que dar. Encima de derecha, como te digo, la podía haber tirado a las nubes y pudo entrar. Y el festejo entonces para ellas dos, ¿cómo se llamaban? Paulina y Juana. Paulina y Juana. Señor director, venga para acá. ¿Tenemos audio acá abajo? Sí. Hizo algún merecimiento. Ahí está. Bueno, porque tenemos una sorpresita para vos. Tenemos un compacto sorpresita. Vos sos el héroe de la jornada. Y el señor Beto Bertonchelo armó, en un trabajo que solo puede hacer el Beto, armó esto que queremos compartir con vos. ¿Lo mirás? Sí. A ver. A ver. De esa manera lo vamos a llevar adelante. La verdad que es el último partido y va a ser el más importante. Perder, ganar o empatar lo pueden dejar en la categoría. Pero si gana, no depende más de nadie. Arranca el juego aquí en el estadio de la avenida. Colombatti lo busca por arriba. Pien en el centro, al corazón del área. Linda, pelota, el cabezazo. Gol, arquero. Le queda a Castelano. Rebota en un hombre. Le queda rebote. Gol. 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 De unión, de unión, de unión. Lo necesitaba como agua en el desierto por eso. Por eso el grito, por eso el desahogo, por eso tantos abrazos, por eso todo el mundo arriba de Gonzalo Hansen. Unión permanece en la categoría. Unión. Se saca la mochila pesadísima que traía en este último tramo de la competencia. Con un gol de Gonzalo Hansen que quedará en la historia. Bueno, Colo, esta sorpresa es para felicitarte por tu logro. Desde aquel 9 de febrero que empezó esta locura albiverde sabía que lo ibas a lograr. Sos un gran ejemplo de esfuerzo y perseverancia para las chicas. Así que merecido. Felicitaciones, Antorcha. Y para donde vayas, vos sabés que te acompaño. Y aunque te he nublado, nuestro cielo siempre es azul. Mi amor no se cansa, por más que pasen los años. Por eso tantos abrazos, por eso todo el mundo arriba de Gonzalo Hansen. Papi, gracias por meter este gol, lo estaba esperando mucho y te amo mucho. ¡Va, Muñón! Y para donde vayas, vos sabés que te acompaño. Y aunque te he nublado, nuestro cielo siempre es azul. Mi amor no se cansa, por más que... No quería llorar, pero no pude. Mirá. Y me hicieron llorar también a mí, para los que somos papás. Se te caen las medias, ¿no? Terrible. Le pedí a la cara si las podía llevar al partido este porque era el último. Yo no tenía la foto con las nenas en la cancha. Y yo qué... Después me ponía a pensar si no iba mal. ¿Qué hago? ¿Me la saco o no me la saco? Me ponía a pensar eso. Y después, no. Teníamos que ser positivos. Las cosas iban a salir bien. Y terminó el partido y le pedí a la gente si las podía pasar a las nenas y pude tener esa foto que tanto quería. Bueno, qué compacto, Betito. Impresionante, qué lindo. Sí, nos emocionamos todos acá, ¿eh? Nos emocionamos todos porque las nenas lo son todo, ¿no? Sí. Y entraron con la número 6, mis amores, ¿eh? Con la número 6. Sí, sí, sí. Vamos, unión, gritó. Y la otra estaba ahí que miraba, ¿eh? La va chiquitita, ¿todavía no mete palabra? No cae. Sí, habla una banda. Habla un montón, ya uno y medio. Es terrible, terrible, terrible. Me hace parir, pero es todo, las nenas son todo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y cómo sigue esto? ¿El año que viene sigue? ¿Qué estás pensando? Yo quiero seguir. ¿Y es que tomaste un impulso con esto? Sí. ¿Cómo te bajás del barco ahora? No, no puedo. Incluso por ahí también se me caían las lágrimas cuando veía el gol porque me han dicho cuando yo tomé la decisión de ir a Unión que no sé si me iba a dar el cuero para poder jugar un Federal A. Entonces, como que esas palabras uno las toma para sacarse de adentro, esforzarse más, trabajar. Y la verdad que fue un desagüe terrible porque creo que quedó demostrado que si uno se lo propone, puede. Incluso, si te pones a ver por ahí un poco mi historia, yo jugué en zona norte, sin desmerecerla. Fui, viajé a San Cristóbal, jugar ferro 2, Liga Cerecina. Di muchas vueltas en el fútbol y capaz que con 33 años, ¿quién iba a pensar o imaginar que iba a tener esta oportunidad? Entonces, ahí te das cuenta de lo que genera y lo que te da el fútbol. Entonces, eso es hermoso. Y demostré que se puede y yo quiero seguir. ¿Qué ejemplo que estás dando con lo que estás diciendo, Colo? No tenés idea. 33 años viajando a la norte, en bol, es jugar por momentos cansado, de noche, como dice el Fiat San Cristóbal. En los 33, Pirulo, debutó en el Federal cuando me decían que no me iba a dar el cuero. ¿Sabés cómo te alimentó eso, no? Sí. Me imagino. Y mirá el premio de ser el tipo que hace el gol de la salvación. Para muchos que quieren tirar la toalla, Gonza, ¿no? Sí. Que dicen, no voy a poder. Sí. Ese es el mensaje. Incluso para los más pibes, porque por ahí como yo cuando era chico, el plantel de Unión era grandísimo, muchos jugadores. Y yo enseguida me enojaba y ya quería dejar. Entonces, por eso por ahí tomé después las decisiones de ir a jugar a los pueblos porque estaba enojado acá, que no tenía la chance. Pero bueno, después uno de grande recapacita y dice, qué boludo, lo perdí, ¿no? Y bueno, entonces por ahí es el mensaje para los chicos que aprovechen. Aparte, no, acá en el club tenés todo también. Andá a ver si una liga norte te van a dar ropa para entrenar, si vas a tener siempre agua caliente. Entonces hay que aprovechar y valorar esas cosas que nos dan acá el club y aprovecharlas al máximo. Bueno, ese mensaje tenés que bajárselo a los pibes, ¿eh? A los más chicos en el vestuario, que seguramente lo harán. Pero es importante que lo valoren. Mirá lo que vos recién dijiste, nunca me imaginé a los 33 años debutar en el Federal y la noche previa soñabas un gol de afuera del área, te lo imaginabas y mirá lo que termina siendo. Sí, sí, sí. Y el momento cuando se te tiran todos ahí arriba... No sé, cierren los ojos. No me maten, dijiste, por lo menos. Que hagan lo que quieran. Ya estaba entregado, se me vinieron miles de cosas a la cabeza y... Qué emocionado estaba Marcelo. Sí. Estaba terrible. Es que él desahogo, como decías vos, Gonza, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y el vestuario cuando entraron? Oh, locura. A los gritos, a los saltos, cantamos. Parecía que habíamos ganado una final del mundo, no importa. Es que lo decía Nico Pautazo acá, para nosotros esto es la final de la Champions League. Sí, sí, sí. Sí, sí, fue un desahogo terrible para todos. Más para Marce, que agarró en este momento tan complicado. Fierrito caliente, ¿no? Y bueno, por suerte, se nota el buen grupo que había. El flaco, el negro, Marce, el profe. Tiraban siempre para adelante. Y bueno, eso es lo que después hace llegar a terminar así. Bueno, ahora descansar, a recibir los mimos de la familia, esas dos hermosuras que tenés ahí, que son tus hijas, de todos los amigos, a jugar al pádel. Es competencia, se nos suma. Vos sé que aparte, los que vienen del fútbol juegan todos bien. Juegan todos bien. Guille Stucchi juega bárbaro. Pato Campo también, muy bueno. Después del lado de Libertad, Pelito de Antoni, Bateria Núñez. Todos los que vienen al pádel son buenos. ¿También te vas a sumar vos al pádel ahora? No podés creer, ahora se nos suma a un competidor. Incluso ahora... Hoy lo vi, estaba en la cancha de al lado, juegá bien, ¿eh? Hoy teníamos un turnito con Ruffinetti, con el profe Gastón, Paulini y Manu Vargas, y bueno, yo no pude ir, pero ellos sé que están jugando ahora. Ah, ¿están jugando ahora? Me sacaron un poquito de mano porque no fui, pero... Ah, bueno, tenía que estar acá, ellos estuvieron acá. Qué bien que toque Ruffinetti. No sé si lo van a poder mantener. Un animal, un animal, tiene mucho futuro. Sí, ¿no? Sí. Escuchá, me contó un pajarito, que hay algunos integrantes del equipo que hicieron una promesa y se fueron caminando al DAO. Sí, ayer. Pero pará, pero me dijeron que no todos llegaron al DAO, porque me pasaron el dato que no todos llegaron al DAO. Hay uno que dijo, ustedes están locos, no llego más, ¿y abandonó? Sí, hay uno que tiró la toalla. Hay uno que tiró, yo estoy encantado de que demos el nombre de quien tiró. Seguramente, si lo está viendo, después me va a putear, pero bueno, Romalcito Barreto. Barreto, ¿cómo vas a pegar la vuelta, Barreto? Pero vino acá Barreto y me dijeron, no, no lo, tenía un tipo que abandonaba. Sí, es largo. Hicieron, hicieron una locura los chicos, la verdad que, yo, es para aplaudirlo. ¿Cuatro horitas? Cuatro horitas más o menos. ¿Cuatro horitas caminando al DAO metieron? ¿Quién fue? Ruffinetti, Ruffinetti, Manu Vargas y Santi Paulini. Paulini, llegó bien Paulini. Está sobrado, Paulini está impecable. Veinte años. Veinte pirulos. Varga que se queja del precio de la yerba de Schoenfeld. Qué lindo grupo que armó bien este año, qué lindo realmente. Sí, yo no sabía, viste, cómo me iban a tomar cuando he llegado. De los pibes, yo conocía al Gonza, por ahí, que hemos compartido plantel en Humberto, el Nico, cuando él vino a Ñón, hemos hecho pre-temporada con el Federal juntos. No conocía a muchos más chicos porque eran todos nuevos, todos camadas. Y bueno, era complementarse y me hicieron sentir como en casa y eso, está buenísimo. Y lo que hicieron los chicos ayer no tiene nombre. Vamos a dar un aplauso grande a Gonza. Qué bárbaro, él no tiene idea todavía del gol que acaba de hacer y los mensajes y los abrazos y el cariño que va a seguir recibiendo. Te va a pasar, vas a ir al súper y te van a seguir saludando y le va a pasar a tu vieja. Es una fenómena gladia a quien le mando un saludo enorme y te va a pasar y bueno, dejate mimar ahora. Hay que aprovechar estos momentos porque no siempre pasa en el fútbol. Viste cómo es esto, arranca el campeonato, te comes un gol, te desborda un delantero y te van a putear. Te matan. Sí, por eso hay que disfrutar los buenos momentos que te da el fútbol porque en el fútbol siempre tenés muchas más las malas que las buenas y entonces hay que disfrutar al máximo las que son buenas y como estas que pasó. Después te hacemos llegar el video, te hacemos llegar la nota para que te quede. Sos un gran pibe, vamos a decir, te lo mereces más que nada por eso y por luchar. A mí me encantan estos mensajes que dejan. No tiran la toalla, 33 pirulos, le decían que no podía y mira, termina siendo el héroe del domingo, así que le renovamos el aplauso Gonzalo Cáncer. Saludos para quien quieras en el cierre. Bueno, primero para mi familia que seguramente está mirando ahí en casa y bueno, después para todo el grupo de trabajo y del club, de los chicos, nuestros compañeros que hay que sacarse sombrero, todo lo que logramos este año, fue difícil, muy duro y sin ellos no hubieran podido mantener a Unión en el federal y bueno, ni hablar que a los hinchas también que estuvieron alentando en el último partido que quieras o no, se necesita mucho el apoyo del hinchas, te da una motivación extra y bueno, a los que estuvieron el domingo alentando, haciendo fuerza para que se haga todo bien, va para ellos también. Gonzalo, te felicito, le van a contar a tus hijas cuando crezcan, tu viejo nos hizo el gol cuando nos íbamos al descenso, eso queda, queda para siempre eso, es un legado que le dejas a ellas, gracias. Gracias a vos, por la invitación, la verdad que pasó un lindo momento, está bueno y es distendido y se charla un poco de todo y eso está buenísimo. Eso es lo que buscamos acá, que se sientan cómodos ustedes para nosotros que son los grandes protagonistas, pasó el plantel completo prácticamente y lo digo siempre y lo vamos a decir cuando lleguemos al final de este ciclo, los pibes de Unión han hecho un plantel formidable y uno hacía fuerza y fuerza para que ganen, me lo encontré al Nico el otro día después de Ramallo y le digo, Nico, vamos que falta un poquito, vamos a ganar, me dice el Nico, vamos a ganar y así uno va generando esa linda amistad con un plantel tan pero tan piola como el del Bicho Verde. Gracias, Gonzá, querido. ¡Gracias!